Los festejos por el Año Nuevo Lunar iluminan el cielo nocturno en China. Es tiempo para nuevos comienzos, para comer y estar en familia. En todo el país se celebra el comienzo del Año del Conejo. Un animal que está presente en farolitos, espectáculos de luces y en todo tipo de productos. Por supuesto, también en los dulces. En los últimos años las reuniones familiares no fueron posibles para muchos chinos debido a las restricciones por el coronavirus. Tras la relajación de las medidas sanitarias, esta festividad puede ser el punto de inflexión. Es el día de mayor movimiento de viajeros en todo el mundo. A pesar del reciente repunte de casos por COVID-19, muchas personas están dispuestas a correr el riesgo y desplazarse para visitar a sus seres queridos. Debido al coronavirus no he podido regresar a casa en dos años. Es una sensación fantástica y no puedo esperar más. Vamos a reunirnos de nuevo toda la familia, incluidos mi tío y mis abuelos. Estaremos todos juntos para celebrar el Año Nuevo Chino. Un punto final perfecto para este año y un buen comienzo para el siguiente. Se espera que el número de viajes sea el doble que el de los realizados el año pasado en estas fechas, aunque por debajo de las cifras prepandémicas. Los efectos de los desplazamientos masivos en la situación sanitaria solo se verán dentro de algunas semanas, cuando ya no quede sin vender ni uno solo de estos pastelitos. Gracias.